Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo, ya sea si hayas comprado el teléfono en cualquiera de las páginas de internet o que lo hayas conseguido en mi tienda o a través de una persona que los esté vendiendo aquí en Oviedo o por aquí por Asturias este es un vídeo para poder arreglar este teléfono resistente que es el Cubot King Kong en mi caso mi teléfono funciona, hay gente que ha reportado algún fallo con reinicios inoportunos del dispositivo, teléfonos que no arrancan este método les va a servir, lo que van a hacer ahora es apagar su equipo, no van a lograr la garantía ni nada por el estilo porque todo lo que van a hacer es oficial y bueno, pues vamos a apagar el teléfono, una vez que esté apagado es necesario tener un ordenador con sistema operativo Windows en este caso tengo Windows 10, es un sistema de 32 bits y un cable micro USB, este ya es viejito pero bueno, nos va a servir para el proceso lo siguiente que vamos a hacer es ingresar a la página de Cubot y bajarnos estos archivos que yo tengo aquí que son exactamente estos bueno, se lo digo, este programa se llama SP Flash Tool, no como el Flash Tool normal que es de Sony, sino SP Flash Tool que es para flashear los chips MediaTek o MTK, en este caso nuestro equipo, nuestro Cubot tiene el 6580, MT6580 y bueno, es muy importante que tengamos este dato en cuenta para poder flashearlo y también esto servirá para anular cualquier ruteo, cambio de recovery o cualquier modificación que hayamos hecho en el equipo para que este teléfono pues se haya dañado o simplemente que haya dejado de funcionar por cualquier bug y que no se pueda meter en recovery para hacerle el wipe y bueno, esto va a poder arreglarse igual, no se asusten si tiene el equipo muerto porque tiene arreglo lo siguiente que vamos a hacer en la página de cubot.nes net va a ser dirigirnos al apartado de firmware, como ven aquí, firmware este es el enlace yo se lo voy a dejar a la descripción le ponen pausa y lo van copiando y esto es para que puedan bajarse el firmware y el driver de Flash Tool para poder flashear a su equipo van a necesitar varias cosas bueno, esto es unas instrucciones pero bueno, esto realmente no lo necesitan porque viene en chino y ya se lo estoy explicando yo SP Flash Tool este enlace ahora está caído por eso les he dado esta página que también le voy a dejar el enlace spflashtool.com y bueno, se van a bajar la última versión de aquí le dan a donde dice download y bueno, pues se lo van a descargar a su equipo de todas maneras yo pondré también el programa Mega dado que ese enlace está caído es muy importante que lo graben tanto en un disco duro externo o en un disco en un CD-ROM o algo para que lo metan en la caja del teléfono por si en un futuro tienen problemas que no debería o bueno, si quieren modificar la ROM y le quedan algún fallo al teléfono van a poder arreglarlo este es el ROM lo más importante este es el firmware del teléfono y bueno, por aquí están los drivers los drivers se instalan muy fácil no tiene nada que ver con los anteriores MediaTek que era un verdadero infierno para instalarlos estos se instalan muy sencillamente y bueno estos funcionan este funciona este enlace este también y este también de todas maneras yo voy a dejar el enlace a todo a mi mega personal para que bueno puedan recuperar sus equipos y bueno una vez que lo hayan descargado van a tener estos archivos que hay aquí este es el firmware del teléfono lo que llaman el ROM o la versión de Android que bueno lo primero que van a hacer con WinRAR es necesario que tengan WinRAR para los que no sepan que este programa es un programa de empaquetado lo pueden bajar de una página de internet que se llama así WinRAR punto es y bueno en esta página de aquí van a poder descargar el programa que bueno esto lo voy a omitir porque hay mucha gente que ya sabe usarlo ya donde dice descargas y bueno instalarían este en mi caso es para Windows 10 o bueno para Windows 7 la versión que sea va a funcionar igual y bueno que más decir que pues es un proceso sencillo nada vamos a continuar con la descompresión del firmware donde está descomprendiendo los archivos que es un System IMG tiene un Bot un Kernel tiene un Recovery bueno vamos a dejar que el ordenador vaya descomprendiendo todos los archivos del teléfono y vengo con ustedes ahora de que haya acabado bueno chicos pues esto ya ha acabado ya ha acabado la descompresión vamos a hacer lo mismo con el que pone Flash Tool lo vamos a extraer vamos a esperar a que se extraiga y una vez se extraiga vamos a hacer exactamente lo mismo con el Driver lo primero que haremos aquí será instalar el controlador yo en mi caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo es muy sencillo de instalar solo que bueno a la hora de instalar tienen que saber que sistema operativo tienen yo estoy usando Windows 10 y como ven no viene Windows 10 para los que tengan Windows 10 en su máquina lo que van a hacer es a ver la carpeta de Windows 8 y sobre el archivo le dan clic derecho propiedades y lo van a poner con la compatibilidad para Windows 8 se van a donde dice compatibilidad ejecutar como compatibilidad de Windows 8 si no viene así pues lo ponen lo darían a aplicar y aceptar yo como ya lo tengo pues no lo voy a hacer y luego pues lo instalarían de una manera normal puede que les mande instalar los controladores adicionales para que funcione y lo detecte de una manera muy sencilla siguiente siguiente continuar no tiene ciencia y bueno en ese momento les dirá que hay un controlador no certificado le dan instalar igual va a salir el mensaje dos o tres veces y continúan hasta que se ha instalado si tienen XP o Windows 7 pues hacen exactamente lo mismo y bueno una vez con el driver instalado es muy importante que reinicien el ordenador para que este driver se instale hay algunos Windows 10 que es necesario activarles una opción especial para que puedan instalar los drivers sin certificar eso tendrían que verlo en otro vídeo dado que bueno en mi caso si me lo reconoce y bueno pues también tienen un instalador automático pueden usar también este ya detectaría el equipo la versión más moderna que tienen pero bueno es mejor que lo haga manualmente una vez que hayan hecho esto vamos a ver los archivos del firmware que es el sistema operativo de nuestro teléfono como vemos hay muchos archivos aquí son muchísimos boot bootverifficate khlk.bin rom rom preloader ramdisk recovery secro system hay muchísimas cosas aquí este es muy importante que no se pierda ningún archivo y que no lo intenten si falla la descompresión tendría que volver a descargar el archivo si les da error en la descompresión y falta algo porque pueden dañar el teléfono como vemos es un archivo que pesa en torno a 2 gigas una carpeta que pesa en torno a 2 gigas una vez descomprimida y bueno por otro lado tenemos el spflashtool que bueno es este programa que ahora mismo estamos abriendo en el ordenador y bueno pues tiene sus carpetas un asistente de instalación patatín patatán lo primero que vamos a hacer si ya tenemos el driver instalado es abrir este que pone flashtool simplemente nos situamos sobre el archivo sobre es un archivo .exe aplicación .exe que ocupa entre 10 con flashtool y le dan enter así de sencillo y una vez le den enter pues se va a lanzar la aplicación y bueno ahora es muy importante que presten atención en este lado en este le van a dar donde pone choice y bueno vamos a buscar la ruta de nuestra room que bueno en este caso estaba en escritorio cubot king con que es la carpeta del firmware y luego pues se van a donde dice cubot king con y este es el sistema operativo del teléfono y van a buscar el que pone skater android skater es muy importante que seleccionen en este archivo que ahora está marcado que son 8.53k mt6580 barra baja android barra baja skater y bueno pues lo seleccionamos con cuidado le vamos a dar en abrir y bueno vamos a esperar que pone que está procesando con cuidado de que no se cancele es recomendable que cerremos la carpeta anterior para evitarle crear un fallo al ordenador o que se pierda algún archivo y bueno como vemos aparecen todas marcadas el preloader el lk el bot el recovery el logo el secure system el cache y el user data esos son los archivos que vamos a necesitar para recuperar el teléfono en mi caso yo lo voy a hacer porque yo lo estoy haciendo para ayudarles a que entiendan como se hace el proceso si le quieren meter un formateo para vender el teléfono o algo pues lo pueden hacer recuerden que la cuenta de google para el frp puede que se la pida el teléfono después así que es necesario que antes de hacerlo pues sepan cuál es su usuario y su contraseña también esto les va a servir por si lo quieren formatear porque va dentro y bueno pues es una manera de restaurarlo en casa muy sencilla sin tener que mandarlo al fabricante y bueno pues vamos a proceder a abrir la tapita del micro usb y nada pues quitamos el del auricular el del micro usb nos aseguramos de que el equipo esté completamente apagado y que tenga batería si es que se queda ubricado pero si carga lo dejaremos apagado y lo cargaremos un mínimo un 20-30 y nada pues ahora vamos a conectar el cable al ordenador y bueno en este caso la batería no es extraíble así que vamos a pulsar el botón de subir volumen por eso es mejor primero desconectar en estos casos porque en otros es meter la batería en este caso solamente meter el cable de datos asegurarnos de que va bien la clavija bueno pues nada ya la ha visto ya está micro usb conectado vamos a poner nuestro teléfono en un lado que no moleste y que no se caiga es muy importante que no se detenga el proceso durante la actualización porque se puede dañar nuestro teléfono y lo siguiente es con un poco de maña a ver si lo puedo hacer es mantener a ver donde puedo posar el teléfono que está grabando mantener presionado la tecla de subir volumen y conectar el puerto al mismo tiempo bueno aquí estoy haciendo malabares para intentarlo pues nada con el teléfono completamente apagado presionamos volumen arriba y conectamos ahí el Windows lo ha detectado instalará los driver y le dan donde pone download y bueno pues aquí automáticamente va a ver que le has traído lo ha formateado ese rojo que ha pasado antes el formateo el violeta es el botloader eso es lo más peligroso por eso utilicen un cable que funcione bien y no lo muevan durante el proceso y bueno ahora está descomprimiendo el sistema operativo dentro del teléfono se lo digo no se alarmen si después del formateo va lento le digo si su teléfono funciona bien salen los datos antes del proceso porque se van a perder las fotos la música las aplicaciones esto va a quedar como sacado de la caja si tenían root o le han instalado una custom rom se va a borrar va a quedar con la rom oficial y el contador de flaseo se va a quedar a cero como si hubieran comprado el teléfono nuevo otra vez y bueno pues nada vamos a esperar a que el equipo se flasee como estáis viendo aquí ya va por 32% y bueno esto ya es solamente esperar a que el proceso se haga es importante que estéis pendientes de que la pantalla del ordenador no se ponga en stand-by le mueven el cursor de vez en cuando y nada pues vamos a esperar a que termine de formatearlo es importante que les dije estos archivos una vez los hayan copiado yo en mi caso los he metido a mi disco duro externo lo pueden grabar en un cd y guardarlo con la caja del teléfono para futuras reparaciones o pues lo pueden dejar por alguna carpeta de su disco duro o en la nube y nada pues vamos a esperar a que termine y después de este procedimiento su teléfono quedará 100% funcionando y restauro de fábrica es necesario que los fabricantes empiecen a incluir más como está haciendo en este caso Cubot lo que son las herramientas para la recuperación de sus teléfonos porque a veces es un verdadero suplicio encontrar los sistemas de archivos para restaurar el teléfono porque bueno la mayoría de los teléfonos chinos o japoneses y ahora muchas marcas como el Catel Motorola LG Samsung están ya metiendo procesadores MediaTek LG también lo está haciendo y bueno pues está BQ también lo hace de sobra que pues incluyan su firmware para que nosotros podamos arreglar en nuestra casa el teléfono en caso de un virus o de un fallo de Android que no se pueda resetear de ese recovery o que no se esté dando problemas nada vamos a esperar a que termine y cuando acabe va a salir una tachita en la pantalla que lo vais a ver ahora 96, 97, 98, 99 plus y ahí lo tendremos nada se ha desconectado el teléfono está con la pantalla negra es completamente normal no se asusten bueno aquí sale un ok eso significa que ya se ha restaurado correctamente yo les recomendaría que dejaran este programa instalado en sus ordenadores con las carpetas bueno yo aquí lo tengo con el firmware y todo bueno pues yo lo voy a dejar aquí en el escritorio para si en un futuro voy a tener que restaurar el dispositivo y nada pues ya soltamos el cable de datos cerramos la tapa cerramos la tapadera de los auriculares y nada vamos a darle al botón de encender y el teléfono arrancará normalmente el primer arranque va a ser lento hay mucha gente que se le queda atascado en esta ventana para aquellos que les pasa esto va a hacer que el teléfono se arregle y bueno pues ahora el teléfono ya va a encender con normalidad y ya tenemos nuestro cubo arreglado algo con vosotros cuando ya esté esto porque va a tardar como 15 minutos más y no quiero hacerlo más largo luego con vosotros cuando ya esté el primer arranque hecho y bueno pues ya la configuración básica del equipo bueno chicos pues esto ya acabado aquí nos dice que se ha cerrado una aplicación le vamos a poner español de eeuu comenzar bueno pues ahora ya es configurar el equipo como nuevo otra vez siguiente continuar a ver nos dice que hay que conectarnos a la red wifi voy a conectar a la mía le damos a conectar vamos a esperar a que el teléfono termine de configurarse no deja bajar el brillo todavía y nada pues ahora vamos a esperar a que pues acabe esto bueno dice que el teléfono se ha restablecido le tienen que meter su cuenta pues nada yo voy a meter la que tenía puesta por eso les dije que es importante meterla en la caja apuntada en un papel si es la que siempre usan pues no van a tener problema yo voy a iniciar sesión en mi cuenta le van a dar a continuar y nada ahora les va a pedir la password y yo aquí voy en segundo a omitirlo porque bueno aquí ya le ha metido la contraseña ese es mi correo porque si me quiere mandar algo nada le voy a dar a siguiente y nada vamos a esperar a que termine está trabajando vamos a darle tiempo a que pues pase de aquí vale si en mi caso es la cuenta que quiero seguir usando en mi equipo si quieren usar la nueva pues la cambian pero acuérdense apuntarla en el papel nada las permisos de google los dejan como estable dan a siguiente y bueno ya estamos acabando de configurar el teléfono luego tendrán que bajar el whatsapp el telegram las aplicaciones que quieran el facebook o las aplicaciones que quieran usar en el teléfono el instagram o lo que quieran y bueno pues lo que queda relativamente poco y bueno ya han visto como el teléfono pues se ha recuperado yo quiero dejarlo en el escritorio para que vean que no es ningún vídeo fake que esto ha servido para reparar el móvil en mi caso mi móvil si funcionaba pero hay muchos móviles que se quedan pegados al encendido y bueno pues ya no les pasará bueno yo no quiero configurar patrón omitir configurar más tarde y bueno ahí sale esto como la primera vez que lo encendimos puede que alguna aplicación les dé forzar cierre si le sigue pasando esto o hay alguna aplicación de las gaps que les esté dando fallos se van después de hacer este procedimiento a los ajustes donde está el engranaje ahora me parece que si se puede bajar el brillo del equipo y luego pues se van a dirigir hasta donde dice aquí seguridad creo que era aquí no seguridad no se van a ir a copia de seguridad ahí está y aparece su correo le van a dar restablecer DRM le van a dar atrás y van a restablecer datos de fábrica restablecer teléfono borrar todo y el teléfono se va a apagar ahora va a pasar el recovery a hacerlo un wipe y ya el teléfono pues iniciaría normalmente lo vuelven a configurar a su gusto y ya quedaría el teléfono funcionando al 100% nada vamos a esperar a que le haga el wipe luego pues como ya han visto el otro procedimiento pues no voy a hacerlo y bueno pues su equipo ahora está completamente restaurado de fábrica y ya está 100% reparado pues nada el teléfono ya está arrancando y espero que este procedimiento les sirva para recuperar sus dispositivos averiados y nada nos vemos en el siguiente vídeo dale mano a like suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a seguir subiendo reviews de nuevos dispositivos al canal y pues más información relevante que les pueda interesar bueno aquí está el teléfono arreglado y nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós vamos a seguir Gracias.